el que tal amigos de youtube aquí con un vídeo de metal look defense este de qué pedo este es bueno para variar un poquito a través del canal en ese es el de que usaba siempre y bueno este de que después de que ya se metieron las actuaciones y todo este pedo ahora sí que pues es el que más usaba y pues bueno vamos a lo que vinimos a este que viene siendo unas botes online no este no era a puto de mes allá ya me tiene traumado we pero bueno vamos a proseguir a jugar antes de que me vaya porque son 628 y ya en poco tiempo me tengo que alistar para irme así punto me pregunto si todavía habrá gente jugando metal look defense yo creo que si no hay un chingón me acuerdo cuando decían que no mames tiene el camión cuando decían que que se iban a cerrar los servidores y todo esto y pues bueno la gente se lo creyó pero pues ya saben el día de el día de cómo se llama el chiseliana y prisul la noticia y ¡Suscríbete! 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 se me olvida que este de Metro Lucas su objetivo es sacar a los bots antes de que el oponente lo haga no, mi Robert 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 no, mi Robert